Entonces, como decía, aquí hay una serie de problemas y bueno, ya tenemos, ya se está conectando con nosotros nuestro economista, don Esteban Rafael. Vamos a ver, muy buenas tardes desde España, Esteban Rafael, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿me escuchas? Perfectísimo, se escucha alto y claro. Muy buenas tardes, Luis. Un placer de nuevo estar contigo aquí y bueno, a hablar de lo que nos toca el día de hoy. Así es, así es. Bueno, vamos a ver, este es un tema al que vamos a hablar hoy bastante delicado. Yo sé que por allí, por Reino Unido, lo estáis sufriendo ya, nos lleváis cierta ventaja. Y no sé si conocerás que lo que se ha empezado a desabastecer aquí en España, ¿sabes qué producto es? Bueno, en España, no, no sé qué producto, de verdad. Nos están faltando los gin tonics, no es broma. Bueno, imagínate, por eso no es noticia, por eso no es noticia como que se centran en esa situación, pero ya hablando de, estás hablando de desabastecimiento, yo creo que los políticos nos toman el pelo al desinformar a la gente y no decirle, mire señores, en clase de economía, hasta los estudiantes que van entrando a las facultades le dicen que hay una ley de escasez, le dicen que hay una teoría de escasez, le dicen incluso no nos vamos a, más atrás, no nos vamos a Keynes, es que les fascina a un socialista hablar de Keynes, no nos vamos a un Smith, vámonos a un Thomas Sowell. Thomas Sowell, él dice que para que el principio de toda base económica, de todo desarrollo económico, para que un producto pueda ser valorado en el mercado, existe el principio de la escasez, el principio de otorgarle valor a un producto, que ahorita, bueno, mediante varias situaciones que estamos viviendo ahorita, pandémicas, se ha desmontado eso de la teoría de valor y el trabajo y podemos hablar de eso después. Pero bueno, la ley de la escasez, ya los políticos tienen que saber que los recursos son limitados, no son ilimitados. Entonces, ¿qué pasa cuando a raíz de malas políticas empleadas en dos años? Esto no es de ayer, esto no es del mes pasado. Dos años, todos los políticos a nivel mundial han implementado políticas erróneas con respecto a la pandemia. Políticas que lamentablemente vienen desde Oriente, políticas que se implementan en Oriente, porque en Oriente fácilmente tú puedes implementar esto porque tienen una tiranía social. Ellos son libre mercado, descubrieron el capitalismo, pero lamentablemente al descubrir ellos el capitalismo, la parte democrática se les olvidó. Entonces, bueno, se vienen esas leyes y cada quien empieza a implementar unas políticas erróneas. Por supuesto, era de esperarse que no para el año pasado, sino para este año que ya se empieza de cierta forma a liberar, a liberar ciertas restricciones, a hacer de que, bueno, las personas por fin empiecen a caminar en las calles, empiezan a visitar centros comerciales y todo esto devenga de que las personas empiecen a demandar cada vez más productos. Y ahí es donde entra la ley de escasez. Cuando tú demandas más de lo que produces, ¿qué va a producir? Escasez de productos. Y esto sucede en China. Ahora, hay una información que se está manejando que de nuevo viene un encierro masivo, por lo menos en China. El Epoch Time ha estado montado sobre la noticia de que se les ha salido de control de nuevo esta plaguita que nos tocó vivir durante estos dos años y ahí ahora empiezan a hacer de nuevo encierros masivos. ¿Qué provoca eso? Bueno, que las fábricas empiecen a trabajar a media máquina de nuevo, de que lamentablemente la cadena de suministro se rompa y que, bueno, sigamos demandando porque viene Navidad. Eso es el sistema al cual nosotros hemos estado acostumbrados cada vez que viene Navidad. Nosotros, bueno, como seres humanos nos gusta compartir, nos gusta comprar de más, nos gusta regalar, nos gusta hacer lo que toda la vida hemos hecho y que no le ha hecho daño a nadie. Pero ¿qué pasa? Si tenemos montados encima a una élite globalista que lo que quiere es cambiarnos el modelo, lamentablemente eso también tienen que cambiarlo. Si quieren cambiar el sistema capitalista, porque ahora lamentablemente viene un sistema que están imponiendo que es el capitalismo inclusivo, que no sé de qué se trata, pero para mí es un socialismo más. Entonces, para poder implantar ese sistema nuevo que ellos tienen en su cabecita, ellos tienen que derrumbar el sistema que está. Por eso yo al principio te digo, los políticos no son tontos, ellos saben esto. Entonces, a raíz de todo esto, tienes que derribar el sistema anterior, ya nosotros los venezolanos y los cubanos sabemos de eso, tienes que derribar el sistema anterior para que puedas implantar el nuevo sistema. Entonces, esto parte de lo que ya vienen planificando con lo ecológico, ya vienen planificando con lo social, ya vienen planificando todo. Por eso es que tú no ves mayor alarma, tú no ves mayor desasosiego de la gente. Reino Unido tiene un ingrediente adicional, que es el Brexit. Fue una decisión que ellos tomaron y, bueno, se les respeta. Yo también estuve, estoy a favor de lo que ellos estaban llamando, no querer tener un gobierno más arriba del que ya tenemos, que, por cierto, el de abajo ya es medio tiránico y ya te pones otro arriba. Y entonces, bueno, se trataron de elegir esa situación, pero obviamente aquí estaban preparándose. Hay desabastecimiento en los McDonald's, hay desabastecimientos en algunos productos de los anaqueles, de los supermercados, incluyendo los más de cesta básica, los más necesarios. Pero no hemos llegado a la fatalidad. Pero ya se sabe, ¿qué pasa? A raíz del Brexit muchas personas se fueron, muchos inmigrantes se fueron, que eran los que manejaban los camiones, que eran los que hacían los repartos. Entonces, lamentablemente, eso fue la única parte que no estaban previniendo de que, bueno, de que tenían que ponerse a trabajar. Parte de estas personas que se estaban yendo y desocupando puestos de trabajo tenía que ser reemplazados por personas que viven aquí, que generalmente no estaban trabajando o no estaban trabajando en esa área, etcétera, etcétera. Estados Unidos, Estados Unidos, bueno, caso súper especial porque lamentablemente lo que ocurre en Estados Unidos va a ocurrir a nivel internacional, pero con esto de las nuevas restricciones de que si no estás inoculado no puedes trabajar o te votan, esto provocó también que porque ellos te están hablando de que ahorita, bueno, lo que pasa es que gracias a que se están aperturando nuevas plazas de empleo, eso es verdad, pero ninguno quiere ir porque primero te exigen eso de frente y segundo, cómo tú vas a ir a trabajar si el gobierno te está pagando mucho más de lo que tú puedes conseguir trabajando, o sea, tú vas a generar un esfuerzo mayor yéndote a descargar unos containers en el puerto sabiendo de que el gobierno te va a pagar mucho más sin hacer el mínimo esfuerzo. Entonces, allí, Argentina, bueno, podemos ir por todo el mundo para que veamos lo que está sucediendo. Argentina implementó control de precios, Argentina es un estado ya casi fallido, implementa controles de precios y qué van a esperar ellos de un control de precios. Lo que va a generar es desasosiego en la población y tú puedes ver en las noticias hoy en día de que hay supermercados que los están saqueando. ¿Qué pretende Alberto Fernández que iba a suceder si él implementa una ley de precios justo? Porque ellos le ponen esos nombres tan especiales y tú dices, bueno, no, porque es para la protección de... ¿Y qué va a suceder después? Por eso digamos, estos, ellos no son estúpidos y me... Y de verdad que a veces que yo veo que la gente los subestimamos a esta gente y es que su ideología es esa. A ellos no les importa lo que está sucediendo a nivel económico. Si lo que quieren es derrumbar es el sistema económico para establecer su propio... Yo no sé ni cómo llamarlo, su propio conuco. Es un conuco lo que ellos quieren establecer a raíz de, bueno, que la gente empiece a hacer trueques, quieren llevarnos a la época del trueque, quieren llevarnos a la época... Eso es lo que está sucediendo. Malas políticas, desabastecimiento y por supuesto China con eso de que hay que tener en cuenta de que se surte el mundo de los productos a través de las vías marítimas. Las vías marítimas al romper la cadena también, porque todo esto es una suma de todo. Al romper la cadena de envíos, por supuesto, eso va a generar un retraso en todo. Y si tú no tienes a quién recibirlo en los puertos, también vas a generar... O sea, el problema es interno y el problema es externo. Así es. La verdad es que es un panorama que la verdad es que yo lo veo como muy peligroso y realmente no se nos ha estado advirtiendo que era lo que pasaba. Y tenemos gobiernos como el español que directamente, mientras no tenga el problema encima, no va a hacer nada. Es increíble. Aquí está elevando la voz Vox, está diciendo cuidado, aquí hay un problema y nadie más. Y nadie más. No están haciendo nada. A ver, hay otra cosa que la verdad es que yo creo que aquí a la audiencia le va a preocupar porque, bueno, pues al fin y al cabo, pues podemos hacer acopio. Mira, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos que ser previsores y comprar cesta básica, tal de esta que no es perecedera? Bueno, pues se puede hacer. El problema está en otro tipo de productos como la electricidad. Porque se está hablando ya de que puede haber, sobre todo para navidades, que puede haber, pues esto, temas de apagones y tal y cual. Yo estoy seguro de que en España las lucecitas de la vida en las calles no van a faltar. O sea, eso es así. Claro. El problema también es que ellos han tratado de imponer unas agendas donde, lamentablemente, bajo el modo de vivir que nosotros llevamos, vuelvo y lo repito, nosotros en diciembre, y eso sucede a todo el mundo, hasta la persona más pobre, tiene ese espíritu de regalar, tiene ese espíritu de compartir, porque no es regalar, porque somos enteramente materialistas. Es porque hay personas, el prójimo necesita muchas veces, hay fundaciones que se especializan en que las personas que no tengan a quién recurrir durante estas navidades, todos ellos, todas estas situaciones que estamos viviendo en estos momentos, ellos quieren cambiarlas. Entonces, hasta las luces de Navidad no las van a prohibir. Nos van a prohibir las luces, nos van a prohibir incluso que lancemos cohetes a... Bueno, porque el cohete de repente daña la capa de ozono. Entonces, ellos nos han llevado en una agenda donde nos hacen ver como que el ser humano es el problema que tiene el planeta Tierra. O sea, nosotros somos el virus. En realidad, no hay otro virus, sino que nosotros. Y te pones a ver todas las restricciones, te pones a ver todos los planes. Hay un... Ayer, por ejemplo, que yo quedé estupefacto con esto que escuché de Janet Yellen, diciendo de que va a imponer impuestos a las ganancias futuras. O sea, tú no sabes cuánto vas a ganar en tu empresa. Y esto es nuevo. Pero ellos van a calcular y te van a imponer un impuesto a esas ganancias que tú no has obtenido. O sea, te van a imponer unos impuestos a las ganancias futuras. ¿Cómo se les puede...? Pues solamente para poder cumplir con una agenda trillonaria que difícilmente puedan cumplir con éxito. Sin generar inflación, sin generar escasez, porque todo esto viene amarrado. E inflación, escasez, sobreprecios. A, E, P, vienen los sobreprecios, porque al haber escasez de un producto, se vuelve tan valioso que el que lo tenga va a venderlo sobre precio. Esa es una ley económica de aquí, en la China y en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos a ver. Es que yo creo que esto le despierta el... Le despeja el comunismo de todas las cabezas. O sea, uno puede ser todo lo comunista que tú quieras. Que en el momento en el que hay alguna escasez de algo, tú lo que haces va a ser acaparar. ¿Vale? Aunque seas muy comunista. ¿Por qué? Porque entiendes que en el momento en el que vaya a haber escasez, pues tú tienes que tener... Oye, vas a capitalizarte de ese producto y te vuelves un capitalista. De ese producto, de forma instantánea. Ahí se acabaron las tonterías y se acabó el capitalismo. Vamos a ver. Yo tengo la tentación de decirte que no vuelvas a decir esto de poner impuestos sobre las ganancias futuras, no sea que lo escuche Sánchez, porque no se escucha que hay mucha gente. Porque, vamos a ver, me parece terrible. O sea, que hace en un plan económico y le dice, usted va a ganar tanto porque lo digo yo y además va usted a pagar el impuesto ya. Y es que eso también tiene que ver mucho con el desabastecimiento. Aparte, las reglas estas casi imposibles de que si no estás inoculado, no te meto a trabajar, también está el desincentivar la empresa, disculpen, a través de la imposición de impuestos. Y cualquier impuesto, porque tienes impuestos, el Child Tax, por ejemplo. Tienes el impuesto, tienes el IVA, tienes el impuesto que tú pagas por, qué sé yo, por crear una empresa. Ahora vas a pagar impuestos, bueno, pagas impuestos sobre las ganancias, sobre las ventas. Pero ahora también vas a pagar un impuesto sobre las ganancias. O sea, eso prácticamente lo que está matando es las ganas de emprender con una empresa en estos momentos. Y el que ya tenga la empresa va a tener que buscar la forma de hacer y mantenerse y tratar de mantenerse con esa empresita que por lo menos está dándole trabajo a 100 personas, a 200 personas. Porque olvídense que los conglomerados corporativistas, ellos van a sufrir mucho. Más bien, este tipo de leyes lo que hacen es favorecer a estos porque les elimina la competencia directa. De acuerdo, madre mía. Pues la verdad es que vaya panorama. Yo sí que estoy viendo que es curiosísimo cómo se están elevando las barreras de entradas a la empresa. Aquí hablo por España. Se están elevando muchísimo. Se están elevando con burocracia, con legislaciones. O sea, te cuesta, aunque sea legal tu negocio, te cuesta mucho más ponerlo en marcha. Es mucho más caro. Se elevan impuestos, se elevan tasas. O sea, luego tienes restricción legal. O sea, te ponen muchas más normativas y tu negocio ya no es viable. De acuerdo, por ejemplo, en sanidad. Yo me quedo realmente perplejo con la cantidad de nuevas leyes que sacan por una empresa que fabrica embutidos o que fabrica lo que fabrique. Bueno, pues ahora sus instalaciones ya no cumplen. Ahora tienen que ser así. Ahora tienen que ser así. Y cada vez van elevando más, 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 más las barreras y sin embargo la están bajando para que dependas del Estado. La están bajando muchísimo para que tú tengas una paguita, para que Sánchez te suelte un cheque, para que tú te metas en un chiringuito y tu actividad profesional sea ser activista de determinadas agendas. Y dices, esto es un sinsentido increíble y esto no puede ser una casualidad. O sea, están subiéndote las barreras para que tú seas independiente y te las están bajando para que tú seas directamente dependiente y hacerse una paguita. Y me parece terrible. Eso es así, dándole vuelta a lo que vuelvo a decir al principio. Esto es una agenda que ellos saben lo que están haciendo. Este desabastecimiento no les preocupa para nada. De ellos las mismas, las políticas van a seguir siendo las mismas. Ellos no van a desistir en hacer y hacer. Y lamentablemente todo esto se trata del control. Mientras tú más controles, mientras tú más tengas a la gente bajo unos beneficios gubernamentales, tú vas a obtener el control de la población, del voto. Incluso ya llegará un momento que ni siquiera del voto. Ya sin necesidad de hacer tanta parafermedia democrática, ya ellos van a acceder directamente a decir, bueno, aquí se cambia por herencia o por como hacían antes. Ok, ok. Bueno, antes de pasar a otro tema e invitándote a que remaches todo lo que quieras de este y pasamos a tu blog, que la verdad es que es fantástico. Yo estoy asombrado de cómo te lo estás currando. Yo estoy de piedra. Y aquí la gente, vamos a recomendar que se siente antes de dar las noticias que llevas, porque madre mía, yo te tengo que hacer una pregunta de rigor. ¿Estás acaparando? ¿Estás cubriéndote las espaldas? ¿Estás llenándote de cesta básica por lo que pueda pasar? No. Yo trabajo en una distribuidora de alimentos. Mi trabajo ordinario es una distribuidora de alimentos aquí en Reino Unido. Y hasta los momentos aquí no hemos sufrido mayor percance. Ya yo viví la escasez en Venezuela. Ya yo sé qué es lo que sucede con la escasez de productos, las colas, todo, todo, todo. Gracias a Dios yo estoy trabajando dentro del sistema, que es el sistema alimenticio, y cualquier noticia que se encuentre o que venga, por ejemplo, la famosa escasez de papel toaleta que hubo aquí, porque casualmente alguien, y eso también tiene que ver mucho, la información que uno da a través de las redes sociales también provoca desabastecimiento, el nerviosismo. Yo lo que digo a la gente, traten de calmarse, pongan atención a lo que está sucediendo, vayan comprando, no es que el problema del acaparamiento y el problema del desabastecimiento es que hay siempre alguien que va a querer correr mucho más rápido que uno, sino que hay que estar pendiente, no hay que entrar en nerviosismo. Mi recomendación es esa, no entrar en nerviosismo. Yo no estoy comprando para nada, estoy almacenando en un galpón atrás de mi casa nada de eso. Estoy totalmente todavía tranquilo, porque yo soy insider, y sé cuando ya empiece a golpear la situación. Ok, pues nos vas avisando, por favor. Oye, sería muy gracioso que tuvieses un fondo todo lleno de latas, de papel, de todo. Vamos a estar como en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿quieres que le demos un repaso? Yo te digo que estoy impactado con las noticias que llevas, y la primera, hay que decir que, bueno, que es que se las trae, ¿eh? Se las trae. Vamos a ponerlo ahora en pantalla. Yo recomiendo que todo el mundo, que, de verdad, que agarre asiento, porque aquí lo que recoge don Esteban Rafael en su blog, que es estebanrafaeljr.com, yo se lo voy a pasar a ustedes ahora por los diferentes chats, son verdaderamente noticias que uno no se espera. La primera es la que van a ver ustedes en pantalla en un momento, que titula tal que así, el Papa Francisco elogia al BLM por ser, entre comillas, poetas sociales. Y compara a George Floyd con el buen samaritano bíblico. Dios, bueno. Pero, ¿esto cómo ha podido ser? Ok, yo voy a, yo iba a hacer un video, es más, lo hice, pero lamentablemente por situaciones técnicas de mi propio equipo, no pude grabar el video que está en internet, donde el Papa Francisco dice expresamente lo que dice ese titular, donde dice que los protestantes de junio del 2019 son, en cierta forma, samaritanos poéticos. La gente, cuando yo publico esto en mis redes sociales, en arroba estebanrafaeljr, que es mi blog principal, en Instagram, la gente empieza, yo trato de, miren, yo soy católico, pero no por el hecho de ser católico, yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que el Santo Padre diga, haga o haga algún discurso. Por lo menos en esta parte, y lo que hizo, y lo que dijo también, de que España tiene que pedir perdón, eso también, que España tiene que pedir perdón a México por todo lo que sucedió con la conquista, o con lo del descubrimiento, como lo quieran llamar, eso también me pareció una cosa aberrante, porque está él mismo denegando de que el catolicismo civilizó gran parte de Latinoamérica. Pero esto es nada más y nada menos que busquen en internet, busquen Pope Francis BLM en YouTube, y les va a aparecer de primerito el mensaje que él dio en una conferencia por Zoom, él hizo una conferencia con estos mismos grupos sociales, y él lo dijo, para mí, para mí, las protestas que se dieron fueron, y utilizó palabras como colectivistas, utilizó palabras como, incluso hay unas palabras que él dice, que bueno, que no hay que politizar, que muchos pretenden politizar, pero él mismo politiza la situación cuando el lenguaje utiliza palabras como colectivo, utiliza palabras como machistas, o sea, utiliza todo este lenguaje progre para dar este mensaje, y yo le digo a la gente, mire, señora, el Papa está en una situación donde, lamentablemente, el que no se haya dado cuenta de que el Papa se entregó al progresismo, no está viviendo en este planeta, él no está tratando de unir o de recoger a todas esas ovejas negras, no, porque bien sabemos que el domingo pasado, lamentablemente, alguien se arrodilló en el Vaticano con una bandera de Cuba y lo sacaron por la fuerza, hubieron grupos cubanos tratando de hacer llegar el mensaje de que en Cuba se está viviendo una tiranía y que el Papa reconociera de que hay gente de que no está de acuerdo con esa tiranía en Cuba y que hizo o que se hizo a través de la ley o a través de la policía, sacaron a todos esos protestantes de la plaza del Vaticano mientras él daba la humilía. Lamentable, lamentable. Ok, entonces, para que el que vaya a decir, sí, yo estoy de acuerdo, porque, bueno, hay que recoger a todas esas ovejas negras y unirnos a todos, pero al parecer aquí no estamos uniendo a todos, aquí estamos ignorando a algunos y recogiendo a otros que, por más que, vamos a hablar claro, George Floyd no es una oveja negra, va mucho más allá de una oveja negra y no tuvo, como yo le dije en el video, no tuvo un momento de redención, de perdón, porque lo que estaba sucediendo en ese momento no era que estaba comprando comida para su casa o una revista, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a la gente hay que recordarle mucho esa situación y que, lamentablemente, bueno, el Papa para unos sí, para otros no. Así es, así es. Bueno, yo creo que la verdad es que la mayoría de nuestra audiencia empatiza con esta reflexión que haces, pero la verdad es que si esto creen que es fuerte, prepárense para ver lo que sigue en el blog de Esteban Rafael, porque la guerra cultural está siendo, pero vamos, pero más agresiva y más burda que nunca. Vamos a ver, si se habían levantado de la silla, vuélvanse a sentarse, por favor, porque vamos con la siguiente noticia y es que la escritora de Nubia confirma que las amazonas trans forman parte de la cultura de Wonder Woman. Perdón, de Wonder Woman. Pero, pero qué barbaridad es esta y no es la mayor de las barbaridades que vamos a analizar hoy. Bueno, prácticamente aquí ustedes pueden leer que ahora, bueno, Hollywood toda la vida fue infiltrado y eso sabemos desde los años 60 con Marcuse y todos estos filósofos de izquierda que se dieron cuenta de que el marxismo no era solamente de clases, ahora había que hacerlo de raza, de género, etcétera, etcétera. Al ser infiltrado tenemos el resultado de lo que estamos viendo, un Netflix, tenemos un Hollywood tratando de imponernos una agenda, pero más allá de eso, bueno, los cómics, los cómics que son, que están al alcance de los niños, que están al alcance de las personas más jóvenes, porque una película, bueno, ok, está bien, uno como adulto puede razonar, pero un cómic ya como que es algo que se les volvió una obsesión. Primero, el hijo de Batman es gay, después el hijo de Superman es... Perdona, Damien? No, el otro... Tiene otro hijo y es gay. No, 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 disculpa, hay uno de ellos, uno de los Robins, uno de los Robins, que es homosexual, o sea, que se declaró homosexual. la primera noticia, la primera noticia que tengo otra. Yo no sé si es Dick Gray, yo no sé si es el Grayson, de todas maneras, yo no monté esa noticia en el blog, porque me pareció, me pareció, pero sí la de Superman, porque creó confusión, porque creyeron que era el Superman de... De alguna tierra, de alguna tierra alternativa. Algo, un multiverso que se crearon y ellos montaron ese. No, en realidad es el hijo, que es John Kane, bla, bla, bla. Pero ahora ya, ya, vamos a hablar, claro, ya al meterte tú con las Amazonias, que según el relato es una tierra donde hay solamente mujeres, tú metes personas trans, ya no es solamente mujeres. Entonces, nos están distorsionando las formas que nos están contando las historias, ¿me entienden? Nos quieren, nos quieren crear una confusión bien grande con respecto a que, bueno, y eso de que también en las cómics, en los cómics nos quieran meter que, cuál es el gusto sexual de cualquier personaje, me parece hasta absurdo, pero, bueno, quien quiera seguir estas noticias, ahí está, yo se las coloco, yo, yo de verdad se las coloco escritas. Esto es increíble, esto de verdad que es increíble. A ver, hay una película de Woody Allen que a mí me encanta, la de Bananas, me parece genial, y hay un momento ya histriónico en el cual llega un, pues, quieren representar a una suerte de Fidel Castro, lo loco, ¿no? que logra un golpe militar y se pone a dar un discurso al pueblo, ¿no? Y se pone a decir esta suerte de barbaridades, dice, lo primero que vamos a hacer es que la gente lleve los calzones por fuera de los pantalones, y lo segundo, impiedad de barbaridades, y es que estamos un poco en eso, es brutal. Bueno, a ver, toda la gente que esté ahora mismo en la audiencia, casi mil personas que tenemos simultáneos, agarren asiento, agarren asiento porque vamos con Superman. La otra noticia que quisiera... Ah, bueno, sí, sí, dale, dale, dale. Había otra aquí que antes de cerrar, la de Dave Chappelle, que es el comediante estadounidense, que en estos momentos hay una controversia, hablando de los trans, hay una controversia gigante porque él en su monólogo o en su stand-up hizo referencia y todo su stand-up hizo referencia a las feministas, hizo referencia a la comunidad LGTBQ y particularmente a los trans. Hay uno, o sea, yo particularmente me reí mucho, yo no sé el que vaya a ver este especial de Netflix, vayan a verlo antes de que lo quiten porque hay protestas gigantes en contra de que este personaje, este comediante mantenga ese stand-up en sintonía con Netflix, ¿ok? Y hay que decirlo bien claro, esta es este es su último programa antes de él dijo, bueno, en el mismo stand-up dijo, miren señores, esta es mi última presentación para Netflix y lo hizo por todo lo alto, yo creo que vale la pena verlo porque creo que es el único contenido en Netflix que no es woke, es el único contenido en Netflix que ustedes van a disfrutar como tienen que disfrutar porque dice las verdades como tienen que decirla, se quitó la corrección política, se quitó todo lo que tenga que decir y ahí lo dijo todo. A ver, aprovechen. Un momento, un momento, en Rotten Tomatoes tiene el 96% de aprobación. De la audiencia, de la audiencia, ojo, porque también ellos tienen una de unos críticos que ahí le dan el 10% o algo así, ¿me entiendes? Sí, claro, en Rotten Tomatoes, ajá, por eso, vayan a verla, vayan, el que entienda inglés o el que tenga Netflix y pueda sustitular la situación en español, véanla, eso es la única recomendación que yo les voy a dar el día de hoy para que ustedes se rían como se tienen que reír, porque yo también me reí con el anterior y el anterior fue echarle palos y piedras, que incluso se llama así, Stick and Stone, creo que se llama antes de este, echarle palos y piedras a Trump y a todos los de la derecha y todos nos reímos, no viste a nadie de la derecha en Estados Unidos para que cerraran a Netflix, entonces, hay que, de parte y parte y hay que ser conscientes, es un, es un stand-up, es comedia, es para irse a relajar y a reír, yo no entiendo por qué la gente lo toma tan a pecho y de verdad, bueno, que han habido stand-up de la, de la, de la gente, de los progres en contra de los de derecha que son aberrantes y nadie ha, y no ha sucedido nada, aquí nos estamos riendo todos y seguimos felices. Está claro, está claro, bueno, la verdad es que yo continuaría y continuaría y continuaría con tu blog porque estás hablando de la nueva red de Trump, estás hablando de la noticia importantísima del, del misil balístico de este supersónico de, de China, de China, ¿de acuerdo? Hay una escalada, hay una escalada armamentística que no está en las noticias y es sospechoso que no está en las noticias, yo me he hecho, yo me he hecho eco de algunas de estas noticias y me han dicho que son bulos, así de claro te lo digo. No, no, no son bulos, es más, yo reviso las fuentes que son de izquierda también, Infobae, Yahoo Finance, todas ellas, todas ellas y tienen el mismo, la misma noticia, lo que pasa es que cambian el relato, obviamente para favorecer a una parte u otra, pero no, lo del misil fue real, mientras en Estados Unidos se estaba promoviendo y en los medios de comunicación colocaron a la primera mujer, la primera mujer trans en ser ascendida general, China estaba lanzando y haciendo experimentos con misiles, logrando ver si rompían la barrera del sonido, logrando ver, están haciendo experimentos totalmente porque están en capacidad de hacerlo porque no existe nadie que los pare y eso de verdad preocupa el avance de China como potencia militar, ok, eso es grave, aunque en estos momentos se dice que China sin necesidad lanzar un misil ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿por qué? porque tienen agarrado a todo el mundo por la parte económica, pero bueno, ahí está el misil hipersónico eso fue en agosto y se vino a develar fue a finales de septiembre, ¿todo esto? Sí, sí, exacto, bajo las narices del policía, bueno, del que era policía del mundo, ya no. Pues así es, yo creo que son noticias muy interesantes y que la gente debiera de volver a estar, porque claro, es que, ¿por qué están pasando bajo el radar todas estas noticias? ¿Por qué quieren que no nos interesemos? Para que no armemos ruido, para que no nos formemos opiniones, porque la grandísima campaña de marketing que ha acompañado a todo este golpe de estado sanitario que nos ha dado China al mundo es impresionante, ha habido un acompañamiento de marketing al punto en el que Amnistía Internacional dijo que no se podía hablar del virus chino, porque Amnistía Internacional está saliendo en estos momentos de Hong Kong, se va de Hong Kong a Amnistía Internacional, corrieron de Hong Kong porque bueno, por allí viene algo, vean eso, lo que está sucediendo con Amnistía Internacional, Mosca, va a suceder algo en Hong Kong, va a suceder algo con Taiwán, va a suceder algo, ojo, porque desde que ya en la presidencia de los Estados Unidos estaban diciendo, bueno, si sucede algo con Taiwán, nosotros vamos, vamos a ser contundentes, así no se trata a un contrincante, a un enemigo por naturaleza, tú no puedes darle ni un centímetro de espacio y ya con este misil hipersónico yo creo que ya recorrieron una milla, uf, mucho. Está claro, está claro, eso es, eso vamos, el escudo antimisiles lo puede pasar mal con un aparato de estas características, en fin, bueno, no me aguanto, te tengo que comentar lo que publicaste porque yo creo que es que es muy importante, dos noticias si tienes tiempo. Dale, dale. A ver, la primera, la de Superman, es que a mí me parece importantísimo que hayan cambiado el lema porque me parece toda una labor de ingeniería, de ingeniería. Ojo, sí, ojo, adelante, es muy importante, yo no sé, aquí en Latinoamérica Superman era a luchar por la justicia, su famoso grito, en Estados Unidos era el lema de To Preserve the American Way, o sea, es como preservar el estilo de vida americano, era parte de su lema y ellos lo cambian para volverlo más ecológico, por un futuro mejor, cambiaron ese lema. ¿Qué pasa? Estados Unidos y en la creación, recuerden que todos estos cómics, la mayoría de ellos son post-Segunda Guerra Mundial, o sea, se hicieron fuertes durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial con el fin de, enaltecer el patriotismo, Superman no es gratis que sea rojo y azul porque sencillamente está enalteciendo la bandera de Estados Unidos, Spider-Man no es rojo y azul porque es al azar, no, es porque para aquel tiempo los cómics siempre figuraba ese patriotismo que tenían que darle a los niños, en las escuelas, a los adultos para que se les diera como una especie de aquello de que sentirse orgulloso del país. Superman, como dice Dennis, Dennis Prager, es un comentarista conservador que yo siempre escucho. Superman no fue, eso no es ahorita y él lo comentaba hace años, él dice, mira, Superman pasó de que él salvara a Estados Unidos y decir de que él era de Estados Unidos a pasar a ser del mundo. Y eso, el mensaje es claro, Superman es globalista en estos momentos, Superman ahora no pertenece a una nación, Superman no nació y llega el momento que van a decir que Superman no nació en Estados Unidos ni Superman viene tampoco de que vamos a, no sé qué van a hacer, con qué inventos nos van a salir después y ya el hijo de él con Luis Lane es bisexual, bueno, no sé qué puede ser ya para después, o sea que en realidad no me molesta, no me molesta Luis porque nos dirán, mira, ustedes son unos boomers, a mí no me molesta que el hijo que hagan lo que quieran con el hijo. Para mí, de verdad que esas son situaciones que yo con contarle la verdadera historia, porque en realidad los cómics de antes no estaban sexualizados, claro, existía la parte romántica, lo biológico, lo normal, un hombre y una mujer que tienen un hijo bueno y le ponen John Kent, ya está, o sea, pero ahora es una complicación, qué tal, que ahora esto es esto, no es lo otro, bueno, allá los escritores de cómics, nosotros seguimos con esta historia normal. Desde luego, desde luego, hombre, lo que pasa es que un producto que funcionaba, de repente lo han destrozado, esa es la verdad, pero bueno, hay una noticia girando terriblemente el volante que la verdad es que yo creo que todos nos interesa esta noticia y yo te invito a que de verdad no te censures en este canal La Libertad, yo sé que hablar de estas cosas con la censura es extremadamente complicado. Entonces, bueno, titulas tal que así un hospital de Colorado rechazó un trasplante de riñón a una mujer por rechazar la vacuna del COVID. Sí, yo en realidad, bueno, te comento Luis, yo no estoy todavía inoculado, mi familia no está inoculada todavía, respeto totalmente aquel que lo hizo por cuestiones porque creen eso, porque lo obligaron, porque de verdad, o sea, yo, de eso está la libre elección de la situación, pero, si la ciencia en estos momentos te está denegando, tú no sabes lo difícil que es un trasplante y que conseguir un donante de trasplante de algo, de riñón, de corazón, por la compatibilidad de los dos individuos, imagínate que ahora tú, como médico, no puedas ni siquiera, ni siquiera poder de, por lo menos que yo sé que no son los médicos, es lo que es lo que el hospital exige, pero que ni tú como médico puedas salvar una vida porque tienes una restricción tan aguda dentro de tu estado que tengas que rechazar o que tengas que obligar al paciente a hacer algo que no quiera, o sea, el paciente quiere vivir y si quiere vivir y tú en esa posición de verdad que es lamentable que ya ni siquiera el famoso juramento de Hipócrates lo están cumpliendo algunos medios y ya esto no se trata de ciencia y ya esto se trata de otra situación y yo no voy a imaginar que lo que mira, tú no sabes lo delicado que es un o lo delicado que es un trasplante que no voy a creer yo que las medidas mínimas de seguridad no se vayan a tener dentro del quirófano sin necesidad de recurrir a ninguna inoculación sin necesidad de recurrir a tantas cosas que el paciente no quiera porque si el paciente no tiene la desconfianza de lo que está sucediendo bueno, está en su derecho pero no se le puede tampoco que el hospital le diga bueno, si no haces esto no tienes esto prácticamente es un soborno y es la vida de alguien o sea, yo creo que la gente se centre en lo que el paciente está sufriendo por ejemplo para conseguir y de verdad que el artículo ese impresiona los comentarios del paciente y eso fue a corte eso fue a corte lamentablemente bueno, no sé en qué ir a parar porque si ya esto es la prueba si ya estos son los ensayos y no me imagino cómo será la obra completa está claro está claro la verdad es que bastante preocupante la noticia don Esteban de verdad que muchas gracias por hablarnos y arrojar luz acerca del desabastecimiento es una cosa que yo creo que la gente la tiene que tener clara y muchísimas gracias por esa labor que estás realizando en tu blog que está quedando vamos un blog de batalla cultural impresionante la verdad es que me he quedado de piedra con todo lo que llevas yo como lo que dice yo lo digo y me lo dicen mucho mis amigos tú puedes recuperar el sistema económico de cualquier país de cualquier familia de cualquier comunidad tú lo que no puedes recuperar es la cultura que te desaparezca no puedes recuperar lo tradicional tú no puedes recuperar las tradiciones la cultura las costumbres eso no lo recuperas una vez que se pierde se pierde y olvídense de que eso lo vamos a recuperar por eso mi interés de los tres bloques vuelvo y lo repito China batalla cultural y tecnología son las tres grandes fuentes de mi blog que no quiero cubrir más nada porque en realidad bueno me volvería loco sinceramente bueno pues lo dicho que impresionado por todo el trabajo que llevas siempre es un placer tenerte y la verdad que muy didáctico antes de irme Luis antes de irme ya que tú eres acabo de leer este libro ajá se los recomiendo a la gente que sepa ah bueno usted está en español búsquenlo en Amazon en español miren la autora John Mipart ok se los recomiendo 100% es el relato en vida de cómo una norcoreana sale de Norcorea para que ustedes vean las atrocidades que existen en el mundo y nosotros no ni pendientes lamentablemente no estamos pendientes y voy a tratar de ubicarla a ver si a ver si me quiere dar una entrevista si me quiere dar una entrevista te la pasaremos por allí para que tú veas lo que es sufrir de verdad bueno es que las historias que nos llegan de Corea del Norte es que son la gente no se lo puede imaginar o sea yo he estado yo he estado viendo realmente de fuentes fiacientes esto a veces te dicen que son burlos pero bueno casos de canibalismo en las cárceles eso mismo eso lo cuenta ella tal cual dice que ya la gente se deshumaniza y tú ves gente que canibaliza a la gente que cae muerta así es comunismo y nada nuevo bajo el sol ahí tenemos Olodomor y tenemos en fin la historia de China el cambio de Mao en fin bueno lo dicho Rafael que muchísimas gracias con recomendación literaria incluida un abrazo muy grande y a seguir trabajando que lo estás haciendo muy bien saludos Luis muchísimas gracias un abrazo un abrazo bueno pues este es Esteban Rafael ustedes tienen su blog en estebanrafaeljr.com que la verdad es que es un blog que si nos vamos a hace 10 años y nos llegan a presentar las noticias que acabamos de comentar diríamos bueno esto que es un blog de broma o que no no la verdad es que y estábamos excelentemente documentado y la verdad es que yo me quedo de piedra cada vez que que entro hay que entrar pues eso sentado porque si no madre mía lo que te puedes llevar eh